En el marco de las velaciones, el jefe de la Oficina de Fiscalización del Municipio de Piura, David Castillo Calle, anunció que el municipio de Piura viene evaluando recuperar las vías públicas del cementerio exmetropolitano, que incluye desalojar a los comerciantes de flores que se encuentran en la parte externa. El funcionario manifestó que existe documentación de parte de la beneficencia pública que le pide al municipio se recuperen estas áreas invadidas. En el expediente del año 2014-2015, en este año 2016, la misma beneficencia pública de Piura es quien solicita el retiro y la recuperación de las áreas públicas del cementerio San Miguel Arcángel Metropolitano, el cual estamos continuando con el procedimiento administrativo, ya estamos en una etapa ya de la conclusión del mismo para realizar ya el recupero de las áreas públicas del mencionado cementerio. Indicó que una vez que se agote la vía administrativa, se coordinará con la policía para la recuperación inmediata. Dijo además que no sería la única área a recuperar en este mes. Castillo indicó que ya se les ha notificado a los 56 comerciantes donde la fecha para que desocupen la vía ya venció. El 26 se ha notificado, ya se ha notificado ya donde se ha dispuesto ya que en un plazo mediano y ellos ya tendrían que haber desalojado, ya se les dio 48 horas y hace ya como 10 días anteriormente para que desocupen la vía. Actualmente no ha habido ninguna... Es más, el día martes la beneficencia me envió un documento pidiendo de que se haga el desalojo. Por su parte, Marixa Valladares, una de las comerciantes, indicó que son 16 los socios que tienen más de 50 años vendiendo en el cementerio y que no es posible que por desalojar a aquellos que fueron reubicados del mercado de piedra tras el desalojo, también se les quiera incluir. Es que cuando el consejo desculpó a los del mercado, pusieron a los proveedores del mercado al cementerio, cuando estaban a nosotras. Nosotros somos 18 nada más y ellos son como 26 socios, pero ¿cómo nos van a votar en el tipo de fiesta? Y después el gerente, incluso el gerente, hemos venido a conversar con él y el gerente nos ha dicho que vamos a pasar relaciones y después de relaciones vamos a conversar con nosotros, a ver, y a quien nos va a dar un terreno a ver cómo nos ubicar. El tema administrativo lo es la municipalidad, más no la beneficencia. Es por ello que el trámite está continuando, estamos en una etapa de conclusión para realizar ello. Que si les dé o no un plazo después de relaciones, eso tiene que ser evaluado en todo caso por la misma municipalidad, más no por la beneficencia. Nosotros somos el gerente rector en el tema de recuperación de las vías. Cabe señalar que son un promedio de 55 los comerciantes que hoy se encuentran expendiendo flores en la parte exterior del cementerio exmetropolitano. Gracias. 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 Gracias.